¿Quieres viajar a Estados Unidos? Síguenos en el resto del video para saber los requisitos actualizados para volar hasta el país a partir de junio. Y no olvides suscribirte. El país levantó la exigencia de una prueba de COVID-19 para los viajeros que lleguen en avión. El fin de la obligación de este requisito entró en vigor el pasado domingo 12 de junio. Sin embargo, el país sigue solicitando la vacunación para volar. Toma nota de los requisitos vigentes. Vacunas aceptadas. Para empezar, hay una lista de vacunas aceptadas, la cual excluye la fórmula rusa Sputnik V, que pusieron a miles de mexicanos. De acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades, la lista de vacunas aceptadas para viajar a Estados Unidos queda así. De una dosis, la de Johnson & Johnson y CanSino. De dos dosis, la de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm, Sinovac y Novavax. Los viajeros que no sean ciudadanos ni residentes permanentes de Estados Unidos deberán estar completamente vacunados para entrar al país y proporcionar pruebas de su estado de vacunación antes de abordar un avión para volar. Las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de su segunda dosis en una serie de dos dosis, como las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. También dos semanas después de la vacuna de dosis única, como la de Johnson & Johnson y CanSino. Además, se aceptará una mezcla de vacunas autorizadas por la FDA y la Organización Mundial de la Salud. Si bien ya se aprobaron refuerzos de las vacunas, no se toman en cuenta para determinar el esquema completo. También necesitas el comprobante de vacunación y declaración jurada. Al mostrar tu documentación a la aerolínea, deberás presentar tu comprobante de vacunación impreso o en versión digital. Lo importante es que haya sido emitida por una agencia de salud pública o agencia gubernamental del país donde se administró la vacuna. Los mexicanos pueden mostrar su certificado de vacunación o los dos comprobantes de registro que se obtienen al entrar a mivacuna.gob.mx. Asimismo, deberás firmar una declaración jurada donde admites decir la verdad al gobierno estadounidense sobre tu estado de vacunación. También puedes cubrir este requisito al hacer tu check-in. Y recuerda que a partir de junio, Estados Unidos ya no pide la prueba de COVID-19 a los viajeros internacionales. Por lo que tanto niños como adultos están exentos del requisito. Los niños extranjeros menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación al viajar por avión y por tierra. Lo que todos siguen necesitando es una visa vigente, al igual que el pasaporte. Los agentes de aduanas y protección fronteriza a veces preguntan el estado de vacunación al cruzar por tierra. Al viajar por avión, es el personal de las aerolíneas el encargado de supervisarlo. Por una orden judicial, las aerolíneas estadounidenses ya no solicitan el uso de cubrebocas en el avión. Pero si viajas con una aerolínea mexicana, sí tendrás que usarlo. Para saber más para viajar a Estados Unidos, visítanos en ibeusa.mx. ¡Suscríbete al canal!